Hoy tomo la guitarra y tocco por ti No sé tocar siquiera, esta es la vez primera Más toco por ti, mi corazón canta, mi voz está alegre Amore, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás Los prados tienen flores, que huelen a ti Podría hoy morirme, después de haberte visto, no pido ya más Primera cosa bella, que encuentro en mi vida, ha sido tu sorrisa, ha sido tú Al fin tendo la estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de Jesús Mi corazón canta, mi voz está alegre Amore, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás Primera cosa bella, que encuentro en mi vida Ha sido tu sorrisa, ha sido tú Al fin tendo la estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de Jesús Mi corazón canta, mi corazón canta, mi voz está alegre Amore, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás Mas tú comprenderás Mas tú comprenderás Amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás